Bueno, nosotros no vamos a restituir, no vamos a ir contra los criterios del Gobierno Central. No vamos a restituir ninguna paga extra que el Gobierno Central ha no suprimido, ha suspendido. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues vamos, para que no se note, para que no tenga repercusión en el bolsillo de los funcionarios, lo que vamos a hacer es adelantar la paga de julio a enero. Con lo cual, el único problema que van a tener los funcionarios es que, en vez de cobrar la paga extra el 28, 27, 29 de diciembre, la van a cobrar el 2 o el 3 de enero. Bueno, ¿y en julio entonces qué pasa? ¿No cobran pagas? No, sí, la siguen cobrando. Le pasamos la de diciembre a julio. ¿Y esto por qué? Porque es que ya hay autonomías en España que lo han hecho. Navarra lo ha hecho. Y yo quiero aquí quedar una cosa perfectamente clara. Extremadura no es menos que Navarra. Y si Navarra lo va a hacer y lo puede hacer, nosotros lo vamos a hacer y lo podremos hacer.